¡Gol! 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 ¡Rolando Fonseca Jibetes! ¡De los últimos tiros de los crepas está haciendo la notación! ¡El dardo puede ser mortal para el vedado! ¡El crema está celebrando! ¡Levanta las manos el rolo! ¡Jugada excesa de Demata! ¡Le metió! ¡Le metió la pelota! ¡Y el pie fue encontrado por Fonseca! ¡Cristian García la tiene que ir a traer al fondo! ¡Comunicaciones 1! ¡Suchisero en el agregado 3 a 0 Augusto! Totalmente complicada la situación para Deportivo Suchitepeques Héctor Saúl de Mata amagó una vez, amagó otra Dejó en el camino a Milton Cabrera Castelleda Centro rasante Llegó a cerrar la pinza el rolo de forma tranquila Que de a poco ha ido trabajando en una forma tal vez no notable en el juego Pero que sea así funcional en cuanto a lo táctico que prefiere manejar el técnico Iván Franco Sopeño 1 a 0 comunicaciones en este partido 3 a 0 en el global Para mí esta llave ya está liquidada Voy a la parte baja con Oscar y con Walter Adelante compañeros Explotó completamente la banca de comunicaciones Salta Iván Franco Sopeño el técnico del equipo crema Y toda su banca celebrar ese gol por parte de Rolando Conceca Y por supuesto la gente que está en las gradas aún continúa celebrando ese 3 por 0 en el global Me parece que como lo mencionabas Augusto se sentencia la llave completamente Sujitepeque se está quedando en esta ronda Atau se sere un correo por parte de Rolando Conceca Seale en este partido Seale en este partido Gracias.